Grupo Grupo Así se baila chiquitita Así se goza con sabor Así se mueve la cintura Y esas caderas con pasión Depresión Tentación Porque las bandas son liberas Vienen bailando pasitos nuevos Toda la rastra bailadora Ya se los tiene que saber O aprender O aprender Y ya bailan por aquí Y ya bailan por allá Su sonido favorito Ya los viene con placer Y ya bailan por aquí Y ya bailan por allá El pasito sabrosito El pasito pegador Sabrosón Pegador Sabrosón Y ya bailan por aquí Y ya bailan por allá Su sonido favorito Ya los viene con placer Y ya bailan por aquí Y ya bailan por allá El pasito sabrosito El pasito pegador Sabrosón Pegador Sabrosón Pegador 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 Y aquí llegó El grupo que viene Rompiendo toda Rompiendo toda La tristeza La nostalgia Y el agudimiento Que puede haber en tus fiestas Grupo Rompecabeza Rompecabeza ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya bailan por aquí Y ya bailan por allá Su sonido favorito Ya los viene con placer Y ya bailan por aquí Y ya bailan por allá El pasito sabrosito El pasito pegador Sabrosón Pegador Sabrosón Y ya bailan por allá Y ya bailan por allá Su sonido favorito Ya los viene con placer Y ya bailan por aquí Y ya bailan por allá El pasito sabrosito El pasito pegador Sabrosón Pegador Sabrosón Pegador 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 Grupo Rompecabeza Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 baila